Mi nombre es Melquisejo Obregón y soy natural de aquí del Río de Agua. Y yo vine levantándome en la cultura de mis viejos y me levanté en el medio de la siembra de la caña. Nosotros aquí sembramos cuatro clases de caña. La caña amarilla, la caña negra, la caña guagua y la caña morada, especialmente para el biche. Para el biche y para la venta, así en bruta, y para el guarapo y para sacar miñe. Y aquí estamos sacando el gran guarapo de la caña amarilla. ¡Ay, qué sabe! La van a perder. Miren, exactamente, miren luego, exactamente. Mi nombre es Dionisio Mina Aragón. La mayoría de aquí, del sector de Calle Larga, Río de Agua, siempre producimos el biche. Porque eso fue, eso lo aprendimos nuestros ancestros, nuestros padres. Cuando ellos soltaron ese trabajo, nosotros quedamos sosteniendo el mismo trabajo que ellos hacían. Nosotros quedamos con el mismo trabajo. Entonces ellos estilaban el biche, nosotros también quedábamos, hasta ahorita hemos quedado estilando el biche. Moliendo las cañas, haciendo el mismo procedimiento que ellos hacían. Tenemos como 30 años de estar, 30 años de estar haciendo este trabajo estirando el biche. El biche de Calle Larga es un biche muy recomendado porque nosotros lo sabemos preparar muy bien. Entonces la gente está muy emocionado con este biche porque es un biche que nosotros lo preparamos muy bien preparado. Entonces, cuando la gente allí viene, viene la gente a comprar el biche, nosotros le servimos una coquita, o un cocillo, o un vaso con el biche. Entonces ellos cogen y aprueban el biche y dicen, no, este biche está muy bueno. Entonces de eso nos mantenemos nosotros aquí en Calle Larga, Río Agua. Nosotros permanecemos, vendemos la cantidad que usted necesite, el que nos viene a comprar. Y el resto lo dejamos allí, ya nos dura otros 8 o 15 días para volverlos a vender porque no tenemos, y necesitamos el comercio, necesitamos un comercio más abierto. El biche se respeta, carajo. Así lo am bokor. Más brito. Más brito. Gracias.